Amigos, buenas tardes, bienvenidos a otro show más. Amigas, bienvenidos, dice, ahí nos quitaron al compañero. Sí, nos quitaron al compañero. Fíjate que está bien ocupado porque está poniéndole la música a la película que ya se va a estrenar en... Nos está fallando. Anda por ahí. Anda por ahí. No, no es cierto. En realidad sí está muy ocupadito. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que nos da un placer enorme tenerlos aquí con nosotros en este precioso día aquí en Estados Unidos, California, que precisamente ahorita estaba checando algunas de las temperaturas. Y eso porque nos pidieron algunas, digo, del clima, cómo estamos, ¿eh? En Fresno, California, estamos a 34 grados centígrados. O 93 grados Fahrenheit, que es como, es la unidad. Yo no sé por qué aquí en Estados Unidos todo lo tienen que hacer diferente. Al revés, ¿verdad? Porque el resto del mundo tiene de centígrados. En este, en Fahrenheit, el peso en libras y onzas. Bueno, el peso es el que puede ser. No se usa el sistema métrico, sino que se usa yardas, pulgadas, pies y todo. No, pues sí. Y en la Ciudad de México estamos a 26 grados centígrados. Ay, qué rico, qué rico. Porque está un clima muy bonito. En San Salvador, ¿cómo están? ¿Cómo están todos estos grandes amigos de por allá? Está a 28 grados centígrados. Así es de que ahí están las temperaturas para algunos de los lugares en los que nos están viendo en estos momentos. Muchísimas gracias. Ya más adelante les tendremos de otros lugares. Fíjate que hoy en la mañana tuve una conversación con alguien que le mandamos un saludo hasta la ciudad de Panamá. Ándale. En Panamá, Siri, Panamá. Un abrazo. Un abrazo. A la ciudad de Panamá. Este, Eti, se llama Eti. Ay, es que no alcanzo a leer. Eti, te está. ¿Te presto mis lentes? No, ya aquí tengo. Ah, pues ahí los tengo. Aquí los tengo. Mira. Les digo, este alemán o Alzheimer le está fallando. Es periodista, locutora, este, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, bien. Este, una de las actrices más populares en Panamá. Y este, y dice que, pues, este, nos va, nos sigue, nos va a estar viendo. Muchas gracias. Y, este, pues, dijo que iba, que va a venir, que va a venir para acá y se va a dar una vuelta para acá al estudio. Ay, qué bueno. A lo mejor, si no, pues, aunque sea por teléfono. Sí, claro, le hacemos por, este, por, vía, vía Skype. Vía satélite, Skype, qué sé yo. Con esto de la tecnología está buenísimo. También nos ofreció su espacio en, en su programa de radio, que lo hace todos los días, de, de, a las seis de la tarde, creo, de hora de Panamá. Bueno, que nos invitó. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. De verdad, te agradecemos muchísimo la invitación. Y también nosotros te invitamos cordialmente para que también nos visites. Y si no, por medio del Skype, como dices, ¿verdad? Sí. Y, 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 como siempre, le mandamos nuestros saludos a, a las personas que nos ven todas las semanas, a, a Rosy, en, a Rosy, a Pili, que nos ven en, este, en, 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 en España. No, y también a las personas que nos ven en, en Japón, que nos hacemos despertarse en madrugada. Se lo agradecemos muchísimo, las personas que nos ven en Centroamérica, Sudamérica, muchísimas gracias. De verdad, que se lo agradecemos mucho, pero mucho. Sí, fíjate que tenemos gente que nos ven en, 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 en Argentina, en, hasta Patagonia. Y en Buenos Aires, en Buenos Aires, en, en, en Uruguay, en Perú. Y también tenemos de Perú. En Perú nos están viendo. Así es que, a todos, a todos ustedes, muchas gracias. Y, como siempre, también a nuestros paisanos en México, que tenemos mucha audiencia ahí en México. En México, en Chiapas, en Michoacán, en fin, en todos los estados. Y hablando de México, Michoacán y de todos los estados. México, México, Luis, querido, a ver, ¿qué, qué pasó, qué pasó? Un comentario. A ver. Alguien me preguntó que cuál era la mejor, este, dieta. Y, este, pues me puse a investigar, ¿eh? La verdad. Sí. Hay chorroscientas mil y millones de dietas. En todos lados salen dietas, ¿eh? Créanme, es increíble. Y todas funcionan según lo que pude ver y investigar, ¿verdad? Hay pastillas, hay dietas de puro ejercicio, hay otras que hay que comer puro verde, otras de que pura fruta, otros que puros vegetales. En fin, hay una variedad. Y también hay los de la avena. Independientemente del tipo de dieta que se tenga que tomar, antes consulten con su médico. Bueno, aparte de eso, consulten con el médico, por supuesto, pero como buenos latinos, por supuesto, el médico lo tenemos en casa, ¿verdad? Todos somos expertos en medicina, ¿sí o no, verdad? Nos recetea cuando nos lleva. No, y sabes qué, ahora nomás, a ver, déjame, lo hago, lo hago Google. No, hombre, olvídate. No, y sin Google, tenemos unas recetas que es increíble. Lo único que sí le puedo decir que si a la semana sigue usted con el mismo malestar, por favor, no se espere más. Vaya a un doctor de esos de verdad, ¿no? Que se graduan en la escuela y todo eso. Un saludo al doctor que tenemos tiempo. Hablando del doctor. Hablando del doctor. Hablando del doctor. Hablando del doctor. Tenemos tiempo que no nos comunicamos con él, hay que. Hay un saludote. Un saludote. Pero como te decía, hombre, déjame hablar. A ver, pues, ándale, pues, hazlo. Bueno, la mejor receta, antes que nada, un consejo, y este no es mío, sino es un consejo que en general todos coincidieron, fíjate. Empezaron diciéndome, pues, mira, Emily, cuando nosotros somos bebés, comemos cada tres horas. Entonces, por alguna razón poderosísima, el ser humano y nuestros órganos, todos nos dicen, cada tres horas hay que ponerlos a trabajar para que entonces hagan cada quien su función. Incluyendo la de mantener nuestro peso. Claro. Claro. Dependiendo mucho también de que habemos personas que somos de huesitos delgaditos. Y hay otras que son de huesote. Entonces, parecen gordos. Pero no están gordos. ¿Verdad? Están bien. Lo que pasa es que son fornidos. Estamos desenrollados. Fornidos. Fornidos. Desarrollados. ¿Verdad? Desenrollados. Pero, este, entonces, acuérdense. Oye, yo hice esa dieta de comer tres veces al día, pero me salió peor porque empecé a subir. Es que no son tres veces al día. Es lo que la gente a la fuerza, no son tres veces. Imagínate, mira, ¿cuántas veces realmente que tú aprendiste a comer en tu casa? El desayuno. Ah, sí, mira, eso es decir, el desayuno, almuerzo, comida, la cena y la merienda. La cena y la merienda. La merienda. Cinco. Cinco comidas. ¿Verdad? Esas son las comidas que uno tiene que comer. ¿Y cada cuánto? Aproximadamente cada tres horas. Si las dividen cada tres horas, ya dividió el día junto con las horas que tiene que dormir. Así es de que tomen consideración eso. Ahora, ¿cuál es la mejor receta? Ahí les voy. A ver, a ver, a ver. La mejor receta es la que usted elija, pero que sea consistente. Si usted empieza a hacer algo, sígalo haciendo. Con esa consistencia de comer cada tres horas, de darle, alimentar a su cuerpecito. Si va a ser la de los vegetales que está de moda, por cierto, en México. Y sí, la gente se pone preciosa, así baja de peso y todo, muy saludable y todo, muy bonito. Pero tienen esa consistencia. O sea, no es un día así, el día al otro día no. Sino que es algo que tiene que ser de menos tres meses. Oye, y también este... De menos para que funcione una dieta. Hay que aprender a comer también, porque cuando aprende uno a comer, sabe que cuando uno... Ya el estómago está satisfecho, ya no hay que echarle más. Porque es, ¡ay, se me antojó otro de cabeza, otro de sesos! No, acuérdese, tres horitas más, aguántese tres horas. Con cuatro tacos más. Aguántese tres horas y otro taquito. Otro taquito. O sea, aguántese. Y en vez de dos tortillitas, pues una tortillita. O sea, también vaya despacito. Y torta taquera, no le pongan tortilla regular. No, 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 digo, realmente en México los tacos, ¿cómo eran? Oye, sin comercial en la tienda esta venden tortillas, tortillas, este, taqueras. Tortillas. Tortillas. Tortillas taqueras. Tortillas taqueras, de esas chiquitas así, ahí mismo las hacen. Mira, no digas el nombre de Vallarta, porque si no ya la... Vallarta Supermárquez, aquí no se dice. No, no se dice. Ahí va, le borramos aquí. No, la razón por la que lo traje en realidad es porque, fíjate que algunas personas de otros países tienen la curiosidad, como a más de casa, ¿verdad? De saber, pues, ¿cuánto cuesta en Estados Unidos, por ejemplo, los elotes? Un ejemplo. Bueno, esta es una de las más o menos tienditas que lo tienen más o menos el precio, ¿eh? Sí, porque tienen más poder de compra, tienen bastantes tiendas. Bueno, fíjate que no se compara como el Walmart, ¿eh? Oh, no. Digo, el Walmart de plano, a mis respetos, esos sí tienen un poder que si quieren, se lo pueden hacer regalar. Pero fíjate que si tú ves los precios en los cortes de carne, por ejemplo, a nosotros, los mexicanos, nos gustan cortes de carne específicos. Y si en esa tienda tú los ves, este... Ya cortados, o sea... Cortaditos y bien barato. Sí, nos gusta. Bien barata la carne. Sí, no, no, sí es cierto. Pero, por ejemplo, los elotes están a tres por un dólar. Tres por un dólar. El Nescafe, el famoso que salió nuevo. ¿Cuál? ¿No lo has probado? No, no, no. Aquí no lo vas a ver, man. Es el café de olla. ¡Ah! Riquísimo, Nescle, qué cosa hace tan religiosa. Seis noventa y nueve el frasco, señores. No, 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 pero no hay como el sobre... comprar el sobrecito de café de olla y ir a... No, no, yo sé, pero nada más para que sepan las personas. ¿Cuál café usaban ustedes en Nesco, el legal? No, mi mamá, mi mamá, acuérdense, nosotros chiapanecos, oaxaqueños, íbamos y comprábamos el café que le pedíamos molido turco. Sí, pero uno que era más... Una revoltura de café si era molido turco, que es así medio suave, ¿só? Sí, pero uno que era más proletario, pues iba a la tienda y un... En el calcetín, ahí lo ponían en el lao. Sí, órale, para que saliera con más color. Sí. Y el calcetín de mi hermano, que ya hay... Pero nada más así para que ustedes se dieran una idea, por ejemplo, tenemos las calabazas, por ejemplo, que están a cinco libras por un dólar. No, no es calabaza, es repollo. Es repollo, perdón. Tú necesitas lentes. Oye, sí, pésame tus lentes, hermano, porque no veo bien. El repollo o la col, como se llama. ¿Qué es? Está ciego y aparte están todos sucios. ¿Cómo puedes ver así? No se ve nada, en serio. Se ve así como un mito. Es que yo ya estoy acostumbrado. No, hay que limpiarlos de vez en cuando, ¿verdad? Pero los jitomates para las personas que están a un dólar, dos libras por un dólar. Eso es lo que están aquí de este lado. Así es de que eso más o menos les damos una idea. Los aguacates son los que sí de plano están, que qué barbaridad. Están a cuatro por un dólar, pero son una cosita chiquitita. Y están, parecen pelotas de golf, de duros. No, 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 una bolita así hoy. No, y están verdes. Tienes que esperarte por lo menos una semana que maduren. No, eso sí es cierto. Oye, ¿y tú qué tienes lentes? Las tortillas. ¿Cuántas son? Noventa y nueve centavos. No, pero ¿cuántas? Ochenta. Son ochenta tortillas. Ochenta tortillas por noventa y nueve centavos. Es que en realidad en nuestros países latinoamericanos es una grosería como ha aumentado la tortilla. Y a pesar de que aquí ha aumentado mucho los huevos, en realidad no se compara a nuestros países latinoamericanos. Sinceramente. Sinceramente. Bueno. Ahí está, para que se les quita la curiosidad. Tenemos hoy un programa muy interesante. Nos visita, nos visitan de Garden of Innocence. Vamos a pasar a más información. Atín de los Inocentes. Es que así se, es que se llama en inglés. Atín de los Inocentes. Oh, I'm sorry. No, es una organización muy bonita, no lucrativa, ¿verdad? Ajá. Tendida. Va a estar también, como siempre, la abogada Jessica Smith-Bubadilla, dando consejos de inmigración. Van a venir a presentar su disco Realidades de Tierra Caliente. Aquí van a presentar su más reciente producción. Y más invitados que ahorita, después de estos mensajes, les traemos información. Vamos y regresamos. ¡Gracias! Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Miles Tax Service. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puedo llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Por todo que le necesitas en el real estate, llama a Propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a MikeBriggsProperties.com o en el Internet. ¡Gracias! Pues ya aquí estamos. A ver la musiquita. No, si quieres yo canje. No, no. No, vamos a espantar a nuestros invitados. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Alex Arellano, que ella nos llama muy alegría. Y al señor Lupe, que vienen nuevamente a hablar sobre el Jardín de los Inocentes. El Jardín de los Inocentes. Esta es una organización no lucrativa en la que, sinceramente, mi admiración por lo que están haciendo. Y me encantaría que las personas que no saben nos pudieran explicar qué es el Jardín de los Inocentes. Sí, pues gracias Emily, gracias Jorge por invitarnos nuevamente. Fíjate, bueno, la traducción en español viene siendo Jardín de los Niños Inocentes. Estuve buscando en el internet, como todos sabemos, Jardín de los Inocentes, y salían diferentes cosas. Salían Kindergarten en México o en Centroamérica. En otros lugares. Entonces quedamos con el Jardín de los Niños Inocentes. Y bueno, la última vez que estuvimos acá, créeme que varias personas se comunicaron con nosotros. Así que los invitamos a que se sintonicen con nuestra página web. Creo que va a salir más al ratito. Ahí está la pantalla. Ah, perfecto. Sí, está la pantalla. Dígate, sí, mucha gente dice, oye, pero eso no pasa, eso no es cierto. ¿Cómo es posible que eso llegue a pasar? Y créeme que sí sucede. Incluso los invitamos los que puedan este sábado. Este sábado 15 de agosto, el horario está en la página web de nosotros. Vamos a estar en el cementerio en Bakersfield, California. Bakersfield, California, haciendo el servicio fúnebre de un bebé. Y de eso es de lo que se trata precisamente la organización no lucrativa, de proveer un entierro digno a estos niños que por alguna causa, no sabemos exactamente cuál es el motivo, pero muchos de estos bebecitos, niños, pues mueren en la calle. Sí, a veces los encuentran pues tirados hasta en la basura, ¿verdad? Y en otros lados así, muy indecorosos. Entonces es una forma de dignamente darles una, una, este, partida ahora sí. Así es. Cruzar el velo en una forma digna, ¿verdad? Sí. Y créeme que fue los, los, el, el anhelo de la fundadora, Elisa Davy, que este, esto empezó en el 99, que está leyendo un artículo en el periódico, hablando ahorita del periódico, está leyendo un artículo, sale de un bebé que encontraron este abandonado. Ajá. Y este, y bueno, finalmente continuó su día y después de un mes se acordó y dijo, oye, ¿qué pasaría con esto? Llama al oficinal forense y preguntó de aquel bebé y le dicen, ¿sabes qué? Todavía está aquí el bebé. Entonces dice ella, ¿y cómo puedo reclamar algo que no es mío? Dice, bueno, si nos ofreces una digna sepultura, te lo puedes llevar. Ajá. Y al momento empezamos en San Diego, estamos en Ventura, próximamente en el área de Los Ángeles. Ajá. El área de San Francisco, que incluso mi colega aquí, este, Lupe, este, ha visitado el cementerio, ¿verdad? Sí. Eh, Ventura, este, ¿qué otro está en el de...? Pues para el área de Los Ángeles. El área, sí. Sí. Entonces ha habido ya más, este, a, este, cementerios que nos han apoyado, más voluntarios, porque como todos saben esto, todo es voluntario. Es voluntario. Así que, sí, los invitamos a que se metan a la página web de nuestra organización para que se enteren un poquito más y quizá puedan ayudar ahí en su comunidad. Y eso es a lo que iba. Este, es una organización no lucrativa. Entonces, ¿quiere decir que las personas que nos están viendo de alguna forma pueden contribuir a esta, a esta causa? Sí. ¿Cómo es que pueden las personas contribuir? Sí, mira, mucha gente piensa, es que están pidiendo dinero. Bueno, no necesariamente. Tenemos personas, por ejemplo, hace unos días estuvimos en un farmer's market, aquí cerca, se acercó un señor, y dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo en madera. ¿Por qué yo no les ayudo a hacer las urnas de madera? Y son unas urnas que cuando se meten a la página web se dan cuenta que, este, ya el que sabe manejar la herramienta, pueden construirlas y nos ayudan de esa manera. Cuando dices urnas, ¿te refieres a las cajas? A las cajitas, sí, sí, sí. Sí, porque dependiendo el nivel de descomposición del cuerpo, a veces del bebé, como lo encontramos, puede ser enterrado en un ataúd común, que también nos hacemos a mano, tenemos voluntarios que lo hacen, o se puede incinerar, tenemos servicios también de crematoria con las funerarias, y vienen siendo unas urnas que miden, por ejemplo, cuánto pener eran, un pie por un pie cuadrado. Más o menos. Sí, sí, así es. Y eso lo entierran. Y eso lo entierran, sí. Fíjate que el proceso es muy bonito, incluso Guadalupe, ¿nos platicas cómo ha sido un funeral para ti, Guadalupe? Sí, pues una experiencia muy diferente, ¿verdad? Nunca había participado yo. La primera vez me invitaron a San Francisco, y pues la directora me dijo, la que fundó, que si quería ayudar, dije, está bien, eso me da dos cajitas, ¿verdad? Y otros señores traían una nomás, y yo pues con dos ahí nomás teniendo y todo eso. Entonces yo tenía gemelas en mis manos, ¿verdad? Y pues hay monjitas que ayudan, personas de diferentes religiones, no nomás es de una religión, ¿verdad? Pero personas de diferentes religiones, y la cosa es que es algo tan digno que el niño o niña van a recibir nomás el primer nombre. Porque el apellido va a ser el apellido de usted, de usted, el mío, del hermanito aquí. Nosotros vamos a ser familia de ese niño o niña. Y es algo de que nunca había participado yo en algo así. Hay personas que cantan, hay personas que tocan. La segunda que fui fue en Santa Bárbara, parece que fue. La segunda que fui yo. La tercera fue aquí en Fresno. Y pues, como digo, hay mucha necesidad y es muy importante, personas que conozcan o personas que estén escuchando ahorita que tengan funerarias también que participen, ¿verdad? Hay muchas maneras y formas como podemos participar. Y lo más importante es que se dé ese funeral digno y que nos unamos más para enseñar ese amor uno a otro. Que es muy, digo, sí, en realidad una labor muy emotiva, ¿verdad? Más que nada porque siempre pues le da a uno esa tristeza tan grande de pensar que niños no tengan esa oportunidad de al menos tener un funeral como debe de ser, ¿verdad? Sí, porque uno de repente ve las noticias que los encuentran abandonados o que no son reclamados. Entonces, uno se sigue como la fundadora, se queda uno preguntando qué pasará, qué va a pasar. Y digo, y en realidad la forma de ayudar ahorita que estaba hablando Don Guadalupe, estaba yo pensando, pues, las florerías es una forma en que ellos tal vez pudieran donar algunas flores, ¿verdad? Y las personas que en realidad puedan mandar dinero, pues, por supuesto, está muy bien, ¿verdad? Los que tengan a lo mejor espacios. Y que se acuerden que como es una organización sin fines de lucro, también puedes hacer sus donaciones deducibles de impuestos. Ah, claro. Sí, eso es importantísimo. Sí, así es de que también, aparte de que se ayuda, está ayudando. Así es. Esa es una forma muy bonita realmente. También pueden los grupos, ¿verdad? Musicales o cantantes o llegar y hacer una presentación, ¿verdad? Así es. Para que... Todos están invitados. Por ejemplo, tenemos de las personas que saben tejer, nos hacen unas chambritas, unas almohaditas. Los que trabajan con madera pueden hacer las urnas o incluso hacer ataúr, los ataúrdes. Entonces, este, así que todo voluntario, el que pueda donar, a veces dice uno, bueno, yo estoy tan ocupado, pero voy a donar un poco de dinero. Perfecto. Pueden meterse a la página web y ahí van a encontrar más información sobre lo que están haciendo. Cómo hacerlo y ponerse en contacto y ya me imagino de que ya entre ustedes y la página de internet, pues, ya puede uno entrar y poner ahí qué es lo que, en qué forma puede uno colaborar. Incluso pueden buscar el cementerio o la ciudad más cerca donde radican y de esa manera poder hacerlo. Ahora, si no existe el jardín de los niños inocentes en su área, ahí incluso en la página web vienen instrucciones en cómo poder hacer esto para abrir puertas en su área. Ah, mira, esa está perfecta. Una pregunta, más o menos, este, como cuántos niños, bebés, niños de diferentes edades, ¿verdad? Para esto, más o menos hay que sabemos que no son reclamados. Bueno, las estadísticas al momento, bueno, la edad es promedio entre 0 a 8 años. Y de las estadísticas que tenemos hasta ahorita, desde el 99, nacido aproximadamente como 250 bebés que se han sepultado en estas áreas, en estos cementerios. Con el programa de Cárdena de Finos. Así es que ya saben. Y una, ya voy otra con más preguntas. Más o menos una idea si nos da de los costos. Más o menos, ¿cuáles son los costos? Muy, muy buena pregunta. Esa información no la tengo al momento, pues todo se maneja por medio de voluntarios, así que será muy buena pregunta sentarnos un día y hacer un análisis de esto. Si nos ponemos a pensar el costo de tener un, este, todo lo que es un servicio fúnebre, pues van más de los miles. Sí, sí, porque para empezar el cementerio, sí, porque el cementerio nos dona un espacio en el cementerio donde estamos sepultando los bebés de acuerdo al área geográfica. Pero aún así eso tiene un costo. Sí, también el servicio de crematoria tiene un costo que lo hacemos. Las personas que hacen, en este caso, los ataúds o las personas que dan flores. O sea, hay un costo que a veces uno no lo ve. ¿Sabes qué buena pregunta? Porque está uno nada más, pues, ayudando, ¿verdad? Pero sí hay un costo. Y pienso yo que el costo no es que, digamos, cualquier cosita. Muy buena pregunta. Elisa, la fundadora, no habla español, pero a todos modos creo que nos está viendo. Apúntale ahí a Elisa para que nos mandes esa información. Ya ves, Elisa. Bueno, pues, ya saben, el próximo evento es el que va a haber en Berkestfield, ¿no? Sí, en Berkestfield, California. El próximo servicio funeral, ¿verdad? El servicio funeral. Sí, o funeral. Ajá. ¿Qué día va a ser? Este sábado próximamente. Este próximo sábado. 15 de agosto. Usualmente es a partir de las 10 de la mañana, pero si llegan un poquito temprano quizá nos puedan ayudar de cierta manera. Si tienen ese interés de aprender un poquito, pues, ahí vamos a estar. Usualmente es entre 10 y 2 de la tarde, pero si se meten a la página web van a venir más información. Ahí vamos a ver más información. Incluso el nombre del cementerio y dónde está localizado. Bueno, así es para que la gente que nos está viendo en el área de Berkestfield, para que vayan este próximo sábado, entren a la página de internet de Garden of Beersense.org. Correcto. Y les damos las gracias. ¿Estás viendo? Sí, ¿a poco crees que…? Es que comió zanahorias. Comió zanahorias. Le fue muy bien. Les damos las gracias por haber venido a traernos esta información y ya será que como siempre… Ay, sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí para apoyarlos y cualquier otra cosa, ya saben, nos dan un gritito. Así es, muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, no se les olvide, Garden of Beersense necesita mucha ayuda, así es que de cualquier modo, de cualquier… Si usted tiene una habilidad o si no tiene una habilidad, pues tiene una carterita ahí para que la donen también. Sí, verdad, y ropita y otras cosas que se les sentimos. Y con el fondo de la puerta de Alcalá vamos a unos mensajes comerciales y regresamos porque esto todavía no se acaba. Este es su programa, acá, entre nos. Regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Douglas Pitchford de Guaranty Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Miles Tax Service. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puede llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Bueno compañeros, piénsalo, ¿para qué quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente $300 dólares a cada mes? Por más información, llama a las propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita MikeBriggsProperties.com en el Internet. Este segmento fue traído usted por Plexus. Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a JuanitaGarcia.MyPlexusProducts.com. Gracias. 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 Y el negocio. Que ahí estaba yo pensando que así se llamaba. Ágame el favor. rustic palettes y es precisamente las las paletas de dallas este de madera de madera verdad que a veces utilizan aquí mucho para también en el menos este cuando trabajan en él en las bodegas en otros lados también la vida lo que dicen de las comidas se usan casi para todo para atrás y en el campo las palettes construyen muebles y y ornamentos también como puertas y es muy bonito fíjate que yo estoy viendo fotos este no no tuvimos las fotos en el programa de la mañana las tuvieron pero este las vamos a enseñar para la próxima es que van a tener que regresar este muy bonito trabajo es negocio familiar bueno pues no más yo y ella me trae las ideas yo las fabrico y ella me termina para me termina me ayuda a terminar lo que es ahora sí ya el terminado de lo que es el mueble entonces usted es la creativa sí el departamento de creatividad es María aquí está si todo empieza por una por un miembro familiar que viene siendo nuestra hija que este pues viene con una idea de hacer una una tarima para una cama la parte de abajo subiendo trago una foto y nosotros antes de esto nos dedicamos a otro tipo de cosas y vamos teníamos un cliente donde ellos tenía ese tipo de palettes las iban a tirar y como todo lo tiran digo bueno pues si yo puedo sacar provecho de eso que lo voy a hacer sin pensar nunca que iba a hacer algo como un negocio no hay algo sobre todo tan este novedoso si verdad porque y ahorita donde quiera mira uno paletas tiradas en la calle y uno las levanta y trata de hacer algo productivo con lo que a los demás es basura para nosotros reciclar si el reciclaje si pero fíjate y camas que más hace o sea ahorita últimamente lo que hemos hecho hemos hecho este a un tibia están para poner la televisión y estas barritas me dan barras para los patios escritorios también hemos hecho decoraciones pequeñas tienen siendo los los wine racks que le llaman para las botellas para las personas que les gusta coleccionar botellas de vino si cosas y eso ya son más como más para adorno para oficinas entonces por ejemplo la persona viene y habla con algunos de ustedes ah por lo regular por lo regular con ellas con la que siempre se comunican en lo que es el facebook y textos pero ya cuando es en persona ya vienen hacia mí porque ya puedo más o menos la creatividad la el departamento de creatividad ya le hizo un diseño ya hizo el diseño entonces pasa al otro departamento de la matriz si ya las personas que quieren algo en especial vienen hablan conmigo si ya tienen algo en mente me lo traen muchas veces ya dibujado hoy no nos sentamos con ellos y empezamos a dibujar qué es lo que quieren así y ya de un punto a otro terminamos al diseño que ellos quieren y ya pues yo ahora sí ante los dos nos encargamos de de sacarlo adelante una pregunta maría cómo fue que que empezó esa creatividad cómo fue que le surgió a mí me gusta mucho a mí me pongo a mirar cosas como se pueden ser más mejor más bonito siempre me pongo a pensar y le digo mi pozo ok si a mí me gusta así los clientes le van a gustar así también yo siempre me pongo a pensar en mí misma como a mí me gustan las cosas digo también lo van a mirar le van a gustar a alguien es como cuando va a un lugar y ya no a mí me gustaría que me atendían de esa manera nosotros tratamos de atenderlos y hacer las cosas como a los clientes les gusta por eso tratamos de lo personalizado y donde aprendió usted todo esto de carpintería es de que muy raro porque yo he tenido como dice una fuerza yo he hecho mucho tipo de cosas una de ellas fue ser soldador y muchas veces ella me dice dice cómo puedes pasar de trabajar al metal a la madera y este ya pero bueno pues a mí siempre me ha gustado trabajar con la madera y ella como que ese ya fue mi trampolín para sacar para rascarme eso que tenía adentro y sacar ese talento es una habilidad grandísima es una barra que está en un patio como las personas que le hicimos eso vinieron hacia nosotros y dijeron que a ellos les gusta convivir mucho con su familia mira que bonita quedó esa barra es muy bonita no 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 increíble pero yo también tengo otra pregunta para maría este a ver si me la contesta maría tú te imaginaste en algún momento cuando estabas más joven que que ibas a hacer algo así como lo que es ahora porque no es no es cualquier cosita la creatividad realmente es algo que hay que estarla ahora sí que alimentando pero tú llegaste en algún momento a pensar en tus años de juventud en que ibas a hacer esto o no para así de verdad no ese es un don de dios que me dio y él mismo me lo sacó yo desde poquito a poquito y como él también le gustó también las cosas que a mí me gustan son entre los dos los pusimos y ahí comenzamos nos juntamos y de ahí salió no me encanta eso me encanta porque juntos pudieron lograr este gran negocio que es muy original de verdad por lo que vi es muy original y es algo que está de moda ahorita y está de moda y nunca va a pasar de moda miren nada más hay unas cosas preciosísimas esa es una camita que hicimos para una niña que quería una camita para su muñeca le hicimos a la niña también porque quería que su muñeca tuviera su propia cama nada más así es de que algún teléfono ¿cómo se comunican con ustedes? ahorita tenemos el número de teléfono que viene siendo área 559-691-7215 también nos pueden buscar por la página de Facebook que es bajo nombre de Rustic Palettes ya en la página de la web estamos trabajando sobre en eso porque como ahora estamos moviéndonos en todo esto queremos seleccionar fotos, queremos hacer varios tipos de folder donde la gente pueda meterse a pachorar un botón y ya salga lo que ellos quieran mirar, si quieren mirar camas pues hay puras camas y así es que, y que podría decir tablas rústicas para la próxima vez ya nos traigan la dirección de la página web pero por lo pronto por lo pronto 559-691-7215 apúntelo si tienen una idea en la página de Facebook se la pasa a María ahí como está escrito ahí en la pantalla Rustic Palettes en Facebook pues les damos las gracias y este y mucha suerte muchas gracias por la invitación a ver este invitamos a la gente para que que les llame y si, no, que bonito, que bonito negocio negocio familiar si, 100% personalizado 100% personalizado si, este, no copiamos a las tiendas y si les llegamos a copiar se los mejoramos o ya no es copia andale, eso me gusta muy bien bueno pues muchas gracias gracias bueno, ustedes no se retiren porque les traemos más información después de estos mensajes este es su programa acá entre nos regresamos muchas gracias muchas gracias soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces llámame en el 559-355-1298 559-355-1298 Miles Tax Service estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que puede conseguir su reembolso rápidamente estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 estamos muy cerca de la salida de la Shields y el Freeway 41 la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno puede buscarnos en MilesTaxService.com o puede llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662 Este segmento fue traído usted por Plexus Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a juanitagarcia.myplexisproducts.com Por todo que le necesitas en el Real Estate llama a Propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a mikebriggsproperties.com en el Internet que le necesitas en el Internet en el Internet Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, para mí es un honor que nos permitan, bueno, me permitan a mí a nombre de todo mi grupo, Realidades, permitirnos estar con ustedes presentándonos, discos y presentar este, bueno, de hecho ya la otra vez. Lo pusimos hace dos semanas, un video, ¿verdad? Un video, muy bonito, muy bonito video. El cobarde, el cobarde. Fíjense que gracias a Dios que hemos tenido mucha aceptación de la gente, este, pues vamos poco a poco creciendo, creciendo. Cuando te metes al Facebook, miras la página y encuentras un amigo más, dices, ahí voy creciendo. Entonces, cuando te das cuenta que vas creciendo, cuando ya otras agrupaciones, otras agrupaciones empiezan a tocar tu música y te empiezan a... Eso está muy bien, ¿eh? Y empiezan casi como a querer tocar como tú. Como tratar de tocar ahí. De metarlos. Y entonces se siente... Siguiendo la misma tonadita. Sí, se siente tan bonito porque dices, ahí vamos por buen camino. Bueno, a ustedes los invitamos que compren sus materiales, lo pueden encontrar en las tiendas de discos, todas las tiendas de discos, estos son materiales pasados. Realidades de Tierra Caliente. Y el Facebook igual, ¿eh? Realidades de Tierra Caliente, acuérdense. Ay, ¿sabes qué? Quiero decirles que aquí Juan Carlos tiene una voz muy bonita, y ¿sabes qué? Le salen bien las imitaciones también. No me digas, imitador. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes cuál le queda bien cura? La de la tesorito. Ándale. A ver, a ver. Pero no está nada en eso, pero podemos hacerlo un poquito. A ver, a ver. puedo quiero cantar suavecito 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 para llegar a tus oídos ha tenido este nos ha estado acompañando algunas ocasiones es una persona bien sencilla muchas gracias ya saben el teléfono el teléfono si quiere contratar el grupo 559 2 13 75 18 y el nombre de nuestro representante se llama leonardo y por lo quiero mandar un saludo a mis a mis compañeros que no pudieron venir y dijeron ándale betos la próxima para que nos traigas el más reciente pero hay el que ahorita estamos el más reciente lo estamos grabando en vivo en vivo y no sé si nos permitirían venir aquí con toda la banda y cantar aquí en vivo porque yo sé que aquí vamos allá con el profesor para que nos diga la suerte el profesor baltasar baltasar al beso porque no se encuentra nuestro amigo está muy buenas tardes amigos los saludan con el gusto de siempre es su amigo baltasar bala jala y con los doce del zodíaco y este tarde vamos con los amigos de Aries, amigos de Aries, el mayor placer de la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer, para los amigos de Tauro, solo puedes ser joven una vez en la vida, pero inmaduro toda la vida, para los amigos de Géminis, lo que haces hoy, lo puedes mejorar todas las mañanas, para los amigos de Cáncer, apunta y dispara a la luna, pero no te preocupes si no le das, puedes haberle dado a una estrella, para los amigos de Leo, recuerda que la única forma de hacer un buen trabajo, es saber lo que haces, como los amigos que hacen los muebles de paletas, ellos quieren mucho su trabajo, para los amigos de Virgo, vayas donde vayas, ve con todo el corazón, y para los amigos de Libra, tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para ser grande, y para los amigos de Escorpión, recuerda, imposible, es la palabra que existe solo en el diccionario de los bandejos, para los amigos de Sagitario, esta semana, la disciplina, es el puente entre metas y logros, para los amigos de Capricornio, ánimo, recuerda, los grandes nunca se rinden, y los que se rinden, nunca ganan, para los amigos de Acuario, solo hay una felicidad en la vida, amar, y ser amado, y mucho barabín, barabón, y para los amigos de Pisces, amigos de Pisces, si te caíste ayer, sóbase, sóbase bandejo, y levántate mañana, para que sigas adelante, ok, pues estos fueron los dos en el Zodíaco, con su amigo, Baltasar Balakalai, y recuerden, bórtense como deben, no se bórten como saben, y mucho, barabín, barabón, y nos vamos con Jorge y Emily. Ay, qué profesor. No, yo voy a seguir la recomendación. No, ya, de plano, pues sí, yo también, no voy a estar en ese diccionario, de plano, de adejo, o de qué, dejo, o bandejo. Claro, no, así de plano, que diga que en el idioma de, bandejo quiere decir como, como. ¿Cómo qué? A ver, cuidado, ¿eh? No, mejor lo digo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mejor lo digo? No, 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 su diccionario, sí. Bueno, este, ir a irnos, aquí tenemos una invitada. Tenemos nuestra invitada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, es algo que lo esperamos ansiosamente, quisiéramos que el día menos esperado nos dijeran, ¿qué creen? Hubo cambio total y todos entran gratis, ¿no? Sí. Mejor, ¿ya? Sería buenísimo, ¿no? Sí. Nada muy diferente. I mean, hay como, no hay nada que ha cambiado sobre DAPA, sobre los permisos por los padres de residentes ciudadanos. No hay ningún cambio que anunciaron sobre la DACA por los estudiantes con la criteria extendida o expandida, todo está como en diferentes, you know, puntos de vista en la prensa, inclusive en el debate republicano la semana pasada, pero si una cosa es clara es que la mayoría de republicanos no tienen un camino muy, una visión muy clara de reformas que benefician a inmigrantes. Sí, efectivamente. Se notó en ese debate famoso, ¿verdad? En ese debate y sobre todo la forma en como el señor Trump decía, dice que primero hay que deportar a todos los inmigrantes para después hacer un, regresar, como decir, ok, sale el doy, y ahora déjenme ver quién puede entrar y quién no. Eso en términos reales es imposible. Y eso es, I mean, eso muestra que aunque él, you know, conoce su propio área de, you know, de empresas y negocios, que eso incluye que vamos a deportar personas que tienen miedo de persecución en su país, porque eso es una determinación, mucha de esa gente viene de legal, ilegal, ¿no? Y es en contra de la ley internacional de devolverlos a su país, de deportar a ellos. Pero imagino que él no es alguien que actualmente puede ser presidente. Bueno, yo pienso que ni siquiera sabe en lo absoluto nada de nada, sinceramente. Creo que nada más se deja llevar por lo que tal vez ha leído, ha visto, alguien le comentó, pero que sepa realmente a fondo cómo está el, ahora sí que las piezas, dónde están puestas y por qué, el por qué de las cosas, yo creo que no sabe, señor. De plano está ignorante en eso. Yo creo que en el tema migratorio se han dividido, ahora este Marco Rubio tiene otra idea, que fue uno de los que apoyaron la reforma migratoria primero, ahora está, este, con una idea. Bueno, no está claro, no está claro, parece que va y viene en sus pensamientos en cuanto a eso. O sea, ya no hay una definición como la tenía anteriormente. Ahora ya, ya como que quiere saltar el charquito al otro lado. O sea, ya no está apoyando ni siquiera lo que decía a un principio. Es como yo lo veo. Y como él hay muchos. ¿La idea más clara de una reforma migratoria viene por parte de los demócratas? Imagino que sí. I mean, sí hay como cosas que ha dicho Hillary Clinton y otros que sí son en favor y sí son más específicos de lo que quiere hacer. Pero todo está, durante ese tiempo de que están entrando el año de las elecciones, nada es muy completo. Que quiere hablar, ¿verdad? Que todos quieren escabuir ese tema y no digo nada. Sí. Digo así, y se queda uno, ¿qué dijiste? Sí. No, no quieren decir nada. Están, así es de que realmente va a ser una sorpresa. Una pregunta ya, ya un poco diferente a la abogada. Este, muchos, muchos estudiantes este año empiezan su, su, lo que le llaman aquí en Estados Unidos, su senior. ¿Qué tendrían para que a esos estudiantes que tienen una inclinación sobre de ser abogados de, de especializarse en inmigración? ¿Qué es lo que deberían de hacer en su último año de, de, de high school? Yeah, it's cool. Tienen que tomar el SAT o el ACT, SAT, los exámenes. Deben estudiar cosas que preparen como de presentar información escrito muy claro. So, clases avanzados de escritura o de inglés. Y también de presentar información verbalmente. So, si algo de forensics o de debate o algo así, eso es bueno. Porque tiene que estar cómodo escribiendo a veces rápido cosas que son bien claros y bien argumentados y también presentando verbalmente información sin miedo de estar enfrente de personas. De que ese sería un buen paso para estos jóvenes. Pero no hay ningún, y también, I mean, español, obviamente, en California, ser abogado o abogada de inmigración debe tener español escrito también, que es más o menos, you know, fuerte. Ajá. Porque sí va a tener como, ojalá, vínculo con el consulado mexicano. Otros consulados latinoamericanos, como yo, que refieren sus con nacionales a uno, tiene que a veces escribir a ellos, ¿no? Y como saben, you know, escriben de alto nivel de español. Y muchos que nacieron aquí, no tienen, no tenemos, no tienen esos, you know, ese, ese nivel de español escrita. Es necesario que lo tengan. Sí. Otras cosas son, si quiere estudiar otros idiomas, solo, son más como clientes. Especialmente afuera de Fresno, si estudié como otros idiomas, a veces se puede tener más clientes de esas comunidades. Ajá. Y pienso yo que otra de las partes importantes es la historia. ¿Verdad? Les debe de gustar de verdad la historia, ¿eh? Porque aunque parece que la historia dice, no, ay, pues ya pasó eso. No, no, no. Tiene un porqué y el porqué el futuro se desarrolla de determinada forma y tiene mucho que ver con la historia de ese país o de esa situación. Entonces, es importante, la historia es importante. También si hay curso de asuntos internacionales, sí, porque uno presenta inclusive por México argumentos que a veces se basa en la política o en lo que está pasando en el país o en el desarrollo. Todo eso, el nivel de desarrollo, a veces tiene que ver con ciertos argumentos de sufrimiento a los niños que nacieron aquí. Entonces, muchas, muchas diferentes cosas, pero lo más importante es de lograr buenas calificaciones, lo mejor que se puede en el SAT y también como solo seguir el proceso entrando a la universidad ya con un ojo a lo que necesita para la escuela de ley. Porque hay ciertos requisitos que tienen que ver. Otros exámenes que empiezan en el SAT, empieza la preparación muchos en el segundo año de universidad. Y después de la especialización, también, supuestamente. La escuela de ley no es tan especializado todavía. Se puede hacer unos cursos, pero no es como que si uno especializó en la internación, tiene que practicar la ley internacional o algo así. No, la escuela de ley es más un, es general. Y después se puede tomar unos casos, unos cursos que sí tiene que ver lo que le interesa, pero no es que como abogados de inmigración toman esos cursos y abogados penalistas toman otro, no es así. Es generalizado. Bueno, esto sale porque vemos la necesidad de que aquí en nuestras comunidades hay muy pocos abogados que en realidad hablan el idioma y se puede uno comunicar. Uno de los casos es la abogada Jessica y en su oficina todo mundo habla español. Y más que nada que entiendan. Que entiendan la necesidad de la comunidad. Porque a veces la gente habla, pero no entiende realmente la comunidad a la que le están sirviendo. Entonces, hay que saber, hay que entenderlos por qué a veces brinca uno como uno brinca, ¿verdad? Entonces, sabiendo por qué, es más fácil ahora sí que atenderlo, ¿verdad? Exacto. Y pues, aquí ahorita que está ella, aquí le hacemos un reconocimiento público, porque ella siempre nos ha apoyado en todos los, en algunos eventos también. Sí, muchas gracias, de verdad. Y nos acordamos del evento que tuvimos en Keleman, donde le dio consejo gratuito a varias personas. Estuvo ahí ya bien tarde, bien tarde, dando consejería totalmente gratuita. Totalmente gratis. De inmigración a las personas que le necesitaban. Es más, muchas personas fueron acá y llegaron hasta con papeles y todo. Así es de que, este, muchísimas gracias por ese apoyo. Nuestra comunidad es muy, muy bonito saber que haces una labor tan bonita. Gracias. Y que, pues, es nuestra comunidad. Es nuestra comunidad. Este, le damos las gracias. Y que nos ha apoyado todos estos años que estamos cumpliendo cuatro años. Ya, fíjate. Estamos cumpliendo cuatro años. Entonces, este, este día 12 va a ser el, es el cuarto aniversario del programa. Del programa. Del programa. O sea que estamos en el programa. Bueno, yo, yo soy más joven. Sí. Yo, yo llevo tres. Y de esos cuatro años, yo, yo creo que ha estado casi más de tres años ya viniendo aquí al programa. La abogada, este, que, dando consejos y, 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 pues, también le damos las gracias. Y a todos ustedes que nos han seguido todos estos años, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este, y lo, y, y abogada, le damos las gracias. Y ya saben, si usted tiene cualquier otra pregunta sobre inmigración, llámenle a la abogada. De ahí le van a contestar en español al 264-2500 en el área 559. Ahí está el teléfono en la pantalla, para que lo apunte y me lo apunte. Estaba ahí, si usted tiene la pantalla. Era así, ya me lo sé. Ya me lo sé. Está muy bien. Bueno, le damos las gracias a la abogada, le damos las gracias al profesor Baltasar, le damos las gracias a Carlos. Todos los invitados de hoy, qué bonito. Realidad de Tierra Caliente, a las personas de Rustic Pallets y a Alex Arellano y al señor Guadalupe, que vinieron del Jardín de los Niños Inocentes. Y a Michael, nuestro director, conductor y de todo. Y a usted, muchas gracias por habernos seguido estos cuatro años y todavía vamos para más. Y ahorita nos vamos a celebrar. ¡Emil invita! ¡Ándale! ¡Ya me llegó! Estamos a dieta, ¿no? ¡Pasen! Los esperamos la próxima semana con un programa ya, a ver si ya regresa nuestro compañero. Los esperamos la próxima semana. ¡No se les olvide! ¡Aquí entre nos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Miles Tax Service Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puedo llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!